Año consecutivo, GIRSA, empresa fabricante de equipo de protección personal, obtuvo el reconocimiento Super Empresas Top Companies. Este fin de semana la empresa celebró en grande el obtener nuevamente este reconocimiento. GIRSA, una super empresa orgullosamente regiomontana, sigue acumulando galardones. El fabricante de equipo de protección personal este año obtuvo nuevamente el reconocimiento Super Empresas Top Companies, así como el primer lugar en el concurso de video I Love My Top Job. Estos reconocimientos se suman a una larga lista de galardones que la compañía GIRSA ha acumulado a lo largo de casi 30 años de trayectoria. GIRSA es hoy en día el fabricante líder en México con amplio portafolio de productos que van desde los chalecos de alta visibilidad, cascos industriales, prendas de protección corporal especializadas para distintas industrias, entre otros. Dirigida por el empresario, el ingeniero Ernesto José Reyes Guzmán, quien fundó GIRSA en el año de 1992. Y hasta la fecha sigue impulsando exitosamente el crecimiento constante de la compañía.